Para una atención oportuna, el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Desastre continúa fortaleciendo y acompañando a las familias desde cada territorio. Vemos equipamiento para combate de incendios, pero también vemos equipamiento para atención de las familias, para las personas que puedan ser evacuadas y que haya que trasladarlas. Por ejemplo, vemos las camillas rígidas, cascos, equipo de protección para los compañeros que realizan el trabajo como parte de la Brigada de Respuesta a Comunitarias Locales. En Masaya fue entregado equipamiento para seis brigadas comunitarias que brindan atención ante situaciones que afectan a las familias, bien sea en el verano o el invierno. Tenemos dos brigadas de Mazatepe, una en San Juan de Oriente, una en Catarina, una en Masaya y otra en Nindirí. A nivel nacional ha hecho entrega formal el día de hoy de este equipamiento que consiste en implementos para poder contrarrestar cualquier tipo de amenaza de los fenómenos naturales que normalmente estamos acostumbrados en nuestro país. Fortalece principalmente a las brigadas en los puntos críticos que nosotros tenemos, principalmente frente al volcán Masaya, que es una zona vulnerable, que estamos dentro de la caldera volcánica, principalmente lo que son la comarca de Buenavista, el Raizón y los Brenes. Herramientas básicas para dar respuesta, ya sea en situaciones de lluvia, el invierno, los deslizamientos, para los incendios forestales, para tener las condiciones de dar respuesta a nuestra población ante una multiamenaza. Esta es una primera etapa. También se trabaja de manera permanente en la capacitación del personal que conforman las brigadas. En Crónica TN8, Telma Benavides.